Gracias. 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 Buenos días. Comenzamos el pleno ordinario del mes de julio. En primer lugar, guardamos dos minutos de silencio por las seis mujeres víctimas de violencia de género en este mes. Gracias. 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 Punto primero. Punto segundo. Dación de cuenta de información económico-financiera relativa al primer semestre de este año. Punto tercero. expediente 10, 530, rectificación de error material en una memoria sostenible de parques y jardines. ¿Algún grupo desea intervenir? ¿Algún grupo desea intervenir? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Gracias. 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 Dos en contra. Ninguno. Y nueve abstenciones. Y nueve abstenciones. Punto cuarto. Expediente 10, 6, 6, 4. Reconocimiento extrajudicial de créditos. ¿Algún grupo desea intervenir? Procedemos a la votación. Son facturas con reparo. Creo que todas, si no me equivoco. Sí. Procedemos a la votación. Facturas con reparo. ¿A favor? Pues 12, señor alcalde. ¿En contra? Ninguno. ¿Y extensión es el resto? Pues 9, 2, 11 y 1, 12. 12 también, sí. Punto quinto. Expediente 98, 39. Modificación de créditos 7, 2018. ¿Algún grupo desea intervenir? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Pues también 12. 12. Ah, perdón, perdón. 13. 13, 13. ¿En contra? Ninguno. Y por lo tanto. 11, 11, 12, 9, 13. ¿Cuándo falta alguien, sí? Siempre la suma es más difícil cuando falta alguien. Punto sexto. Aprobación de la cuenta general de 2017. ¿Algún grupo desea intervenir? Señor Requejo. Sí. Buenos días a todos. Con respecto a este punto del orden del día, en el cual vamos a debatir sobre la cuenta general del ejercicio 2017, queríamos, por nuestra parte, valorar más cosas que simplemente la liquidación anual. Si bien todos los informes técnicos de intervención están a favor de la cuenta general de 2017 y creemos que está bien hecha desde el punto de vista técnico, nuestro grupo municipal, tenemos que recordar que apoyó los presupuestos de ese año en base a unos acuerdos. Acuerdos que ahora, a día de hoy, no están del todo cumplidos, ya que quedan puntos del acuerdo todavía por realizar. Recordamos la Playa de los Pelambres, la arena Playa de los Pelambres, que todavía no se ha hecho nada, se va a pasar el verano, otro año más, no vamos a hacer nada. El Parque Biosalos de los Pelambres también todavía está pendiente. Una apertura, creo recordar, de la ceña de Cabañales. A día de hoy tampoco se ha hecho nada y, bueno, se me olvida alguna cosa más que creo que queda pendiente por ahí. Si vamos al acuerdo de este mismo año, estamos en agosto y no se ha cumplido casi ninguno de los puntos del acuerdo al que llegamos en enero. Creo que se ha reforzado el servicio de urbanismo, porque hemos llamado el otro día y alguna otra cosa que se ha podido hacer, pero el grueso de los puntos hasta ahora no se ha hecho nada. Por parte de este grupo municipal hemos cumplido con nuestra parte del acuerdo. Ahora les toca al equipo de gobierno cumplir con el suyo, pero muchos nos tememos, por la época en la que estamos, que no va a ser así. Esperemos que nos confundamos. Creemos que ahora es el momento en el que el ayuntamiento debe hacer un esfuerzo, dado la salud o la buena salud de que goza la economía local, un mayor esfuerzo inversor para mejorar todas las carencias que creemos que tenemos en la actualidad en nuestra ciudad. Se encuentra la ciudad, a nuestro entender, al entender de muchos vecinos y personas de aquí de la ciudad, se encuentra en mal estado, se encuentra sucia, se encuentra desatendida, bastante desatendida. Y estimamos que hay concejales que no están haciendo bien su labor. Un concejal de obras, que al requerimiento de por parte de la oposición en el pleno pasado, que está Valorio Sucio, que las zonas ajardinadas se encuentran en mal estado, la única respuesta que da es que hay que entender la naturaleza. Bueno, a nosotros nos sorprendió, no intervenimos en ese pleno, pero nos sorprendió la respuesta. Zamora se encuentra en mal estado, señor Romualdo, Valorio se encuentra en mal estado y los parques y jardines solo hay que pasear por la ciudad para ver cómo están. Un concejal de comercio, con el que no compartimos la forma de ver que tiene comercio, que apuesta más por el comercio de mercadillos que realmente por el comercio tradicional de la ciudad, en el que todos los comerciantes pagan religiosamente sus impuestos. También le pedimos que en la siguiente comisión nos conteste si en el mercadillo del trueque había seguro de responsabilidad civil. Esperemos que lo conteste, porque nosotros vamos a seguir haciendo hincapié en este tema. Un concejal de seguridad ciudadana que se dedica más a hacerse fotos que realmente a trabajar y a solucionar los problemas que tiene esta ciudad. Seguimos con el contrato de la línea de autobuses, nos ha modificado y todos los barrios que hoy están aquí pensamos que no se le ha dado respuesta a las ciudades que tienen en esas líneas. Una concejala de barrios que pensamos que, aunque hubo un cambio, parecía que el cambio iba a ser la mejor, pues parece ser, y a la vista está, que hoy están aquí los representantes de una federación de vecinos, que tampoco se les está dando la respuesta adecuada. Les pedimos, por nuestra parte, que sean más rigurosos en sus áreas, que se hagan eco de lo que nosotros y otros actores de la sociedad le están pidiendo y que hagan ese esfuerzo inversor que todos los grupos les llevamos pidiendo desde hace tiempo. Hagan ese esfuerzo, tengan más comunicación con los barrios, que parece ser que no la estamos teniendo. También les pedimos que no sean tan autocomplacientes, no lo están haciendo todo bien, han hecho cosas bien, indudablemente, también han hecho cosas mal, para eso estamos en la posición para decírselo, y que mejoren la vida de esta ciudad, que creemos que a día de hoy no se están dando las condiciones en la ciudad, que estamos requiriendo grupos de la oposición, como he dicho, y vecinos de Zamora. Muchas gracias. Señor Prada. Sí, muy buenos días, señor alcalde, señoras y señores concejales y público que nos acompaña. Lo que traemos esta mañana es, en su caso, la posibilidad de la aprobación definitiva de la cuenta general, que no es sino el resultado, la descripción de la situación económico-financiera de nuestro ayuntamiento, analizada sobre la situación de final de 2017. Es decir, es la foto del estado en el que se encontraba este ayuntamiento en 2017. Sobre esa foto, esa foto quién la hace, es en este caso un servicio independiente, en este caso es la intervención que hace de auditor, auditor independiente, que hace una opinión, que da una opinión sobre la situación, como digo, económico-financiera de nuestro ayuntamiento. Es decir, no es esto una opinión política, es una opinión técnica, que dice lo que dice. A partir de ahí, yo lo que me sorprende es oír en este caso al portavoz de Ciudadanos diciendo que este es un asunto que viene con todos los informes a favor, porque nosotros en el expediente no hemos visto esos informes a favor, sino en su caso informes muy preocupantes, que es por lo que voy a comenzar. Voy a comenzar por la conclusión final que hace el servicio de intervención a efectos de auditor independiente sobre las cuentas, sobre la contabilidad del ayuntamiento. Y nos dice que es cuanto se tiene a bien informar, porque obviamente hace una exposición de los motivos de su posicionamiento y hace una recomendación, es decir, recomendar a efectos de cumplir el mandato normativo de que la cuenta general permita la verificación de la situación financiera municipal y de reflejar la imagen fiel de la situación económico-patrimonial del ayuntamiento de Zamora. Pues, dado cuanto antecede, no se mantiene la exactitud de la información suministrada en la cuenta ni se garantiza la integridad de la recopilación y el tratamiento de los datos respecto a la actividad administrativa. Es decir, ¿qué nos está diciendo? Si sabemos interpretar lo que dice aquí, nos viene a decir que la contabilidad no garantiza, lo que se está presentando no garantiza que sea la situación económico-patrimonial y financiera que realmente pueda tener nuestro ayuntamiento. Y eso es por lo que, digamos, con carácter previo, justifica los motivos para llegar a esa conclusión. Pero la conclusión es esa, es decir, la contabilidad refleja un resultado contable que no tenemos la certeza de que se corresponda con la realidad. A partir de ahí hace una serie de recomendaciones, señor alcalde, que usted conoce muy bien y que probablemente se amparará diciendo que realmente las cosas han mejorado mucho desde que están ustedes, que las cosas antes estaban muchísimo peor. Pero lo cierto es que le dicen lo que le dicen. Le empiezan diciendo, por ejemplo, que la grandísima diferencia que existe entre lo que aparece en el inventario, es decir, los bienes, tanto muebles como inmuebles, que supuestamente tiene nuestro ayuntamiento, en nada se corresponden con lo que aparece en la contabilidad. Por otro lado, les advierte que el urbanismo campa a sus anchas en este ayuntamiento. Es decir, no hay ningún tipo de rigor, de reflejo contable de la actividad urbanística. No me lo estoy inventando yo, voy punto por punto de lo que dice el informe de fiscalización. Por otro lado, le dice que es necesario que realicen ustedes una integración de las aplicaciones informáticas, porque no hay una correspondencia del programa de gestión que utiliza toda la casa con los programas de contabilidad. Por otro lado, también les advierte que el ayuntamiento se hace trampa a sí mismo. Con eso de los ingresos, de los gastos y, en cuarta instancia, les habla de que es imprescindible garantizar la correcta aplicación de los principios de presupuesto bruto y no compensación. Por otro lado, hay otra parte que ya lo sabían ustedes, que lo saben desde el año pasado y también desde el año anterior, que es que para gestionar un ayuntamiento es necesario saber realmente cuál es el coste. Es decir, tenemos que saber hasta qué punto lo que estamos pagando por los servicios es algo asumible y, en definitiva, que existan indicadores que permitan valorar la idoneidad de su gestión económica y, en definitiva, del ayuntamiento en su conjunto. Y, finalmente, le advierte que tienen que tomarse en serio lo de que el servicio de intervención y otros servicios municipales tienen que poder hacer su trabajo en lo que tiene que ver con el control, con la fiscalización y la contabilidad atribuidas, en este caso, a la intervención municipal. Es decir, ¿cuál es la auténtica realidad? Que si esto fuese una auditoría realizada en una empresa, a ustedes no les darían un informe favorable para poder aprobar las cuentas en un consejo de administración. Lo que les dirían es que, señores, hagan ustedes lo que tienen que hacer y no nos podemos permitir que la contabilidad no refleje la situación que tiene la economía, en este caso, de este ayuntamiento. Muchos podrán pensar, bueno, esto solo es una cuestión de técnicos, es una cuestión que no acertamos a entender, pero porque, bueno, pues si es tan importante, pues que los técnicos hagan su trabajo, etcétera, etcétera. Pero es que aquí realmente hay una dimensión política, que es la de tomarse verdaderamente en serio la gestión municipal. ¿Qué ocurre? Que ahí pinchamos en hueso. Hablamos de un ayuntamiento al que la gestión le queda muy grande, al que la legalidad le importa muy poco y lo ha demostrado en muchísimas ocasiones. Y, por otro lado, hablamos de un Gobierno débil. Ustedes son un Gobierno dividido, en el que simplemente están juntos por puro interés, se acercan las elecciones y ustedes en estos cuatro años iban a hacer muchas cosas. De hecho, siguen diciendo que iban a hacer muchas cosas, pero no han hecho absolutamente nada. Bueno, o sí. A lo mejor alguna cosa sí que han hecho, que es pagar a los bancos, porque eso era muy fácil, porque era la ley la que les obligaba. Y luego, por otro lado, creo que es muy importante tomar en consideración cuál es el resultado contable, que, en definitiva, esa cuenta general que pretenden que aprobemos, cuál es el resultado contable que nos ofrece. Y se lo vamos a contar a los ciudadanos, porque a lo mejor no lo saben. Ustedes, bueno, pues nos presentan un resultado del ejercicio de 13 millones y medio de euros. Un resultado positivo de 13 millones y medio de euros, que, repito, no es una opinión mía, es un análisis que aparece en su contabilidad. ¿Cuál era la cifra? Es decir, ¿cuánto ganó este ayuntamiento el año anterior? Pues el año anterior, en el 2016, 11 millones 500 mil euros. Es decir, dos millones de euros más que les sobra de los 11 millones y medio que ya les sobraba el año pasado. ¿Y esto por qué es? Porque son ustedes unos magníficos gestores. ¿Que ustedes han conseguido hacer el milagro de hacer desaparecer la deuda de este ayuntamiento? Pues, miren, no engañen a los ciudadanos, realmente no es así. ¿Qué es lo único que ustedes hacen? Ustedes han mantenido, y siguiendo las indicaciones del señor alcalde, han mantenido la presión fiscal durante todos estos años. Es mentira lo de que ustedes han bajado el IBI. No es verdad. Ustedes han mantenido la presión fiscal, de modo que la subida de valor catastral simplemente la han compensado con la misma proporción de bajada del tipo impositivo. Pero los ciudadanos pagan lo mismo del IBI. Los ciudadanos no han notado que a este ayuntamiento le sobre un año 11 millones y medio de euros y al siguiente, como es en el que ahora nos traen a aprobar, que le sobre 13 millones y medio de euros. Otra cosa es la tesorería. Los bancos todavía tienen mucho más dinero. Ahora nos pueden decir, no, ese dinero realmente no es real, porque no sé qué, porque la contabilidad no está bien ajustada. Bueno, pues, ajústenla. Pero lo verdaderamente cierto es que este ayuntamiento tiene dinero, le sobra dinero. Y le sobra dinero porque ustedes han sido capaces de obtener recursos que normalmente el ayuntamiento no habría obtenido. No, ustedes manejan los ingresos de lo que le transfiere el Estado, de lo que le transfiere la Junta de Castilla y León y lo que le sacan del bolsillo a los ciudadanos. Nada más. ¿Por qué han conseguido ustedes fondos, han conseguido ustedes recursos para que la economía del ayuntamiento mejore y, en consecuencia, se amortice esa deuda que dicen que ustedes heredaron? No. Y, si no, demuéstreme lo contrario. ¿Qué ingresos han obtenido ustedes? Por otro lado, en cuanto al gasto. Es decir, lo que nos cuesta mantener esta estructura, que es el ayuntamiento de Zamora y la ciudad. ¿Han conseguido ustedes reducir el gasto a lo que cuesta? No, ni una peseta. ¿Han conseguido? No, no, ni una peseta. ¿El gasto? Ustedes, además, dicen que son muy buenos porque han conseguido un grado de ejecución de gasto del 100%. Sí, ustedes lo gastan todo. Gastar lo gastan todo. ¿Pero de qué es lo que tenemos que hablar? De invertir. ¿Cuánto han invertido ustedes? Prácticamente nada. Que ustedes me van a decir, no, no, es que ahora lo vamos a hacer todo. Claro, como el estudiante que lleva estudiando el grado tres años y medio no ha sacado las asignaturas de primero, de segundo ni de tercero, pero en cuarto las va a sacar todas. Pues disculpen que les diga, pero les queda mucho por hacer. Y deberían de reconocer que su grado de ejecución de compromisos políticos con los ciudadanos de Zamora, su grado de ejecución es prácticamente nulo. Que les queda todo por hacer. En definitiva, a nosotros nos gustaría que nos contasen, no solo, digamos, nos despejasen esas dudas que el servicio de intervención como auditor independiente les plantea sobre la cuenta general que presentan, en la medida en la que no refleja la situación financiera real de nuestro ayuntamiento, sí que no que nos expliquen a qué obedece su gestión económica para podernos presentar un resultado del ejercicio de 13.500.000 euros. Y luego, finalmente, señor alcalde, creo que también este es momento de traer a colación ese informe del Consejo de Cuentas que les advierte de lo que está ocurriendo con un servicio en concreto, con el servicio de basuras. Y que la situación que nosotros tenemos y que les advierten que requiere una solución inmediata y que dejen de marear la perdiz y que gobiernen y que tomen decisiones, pues realmente se la pone en su tejado. Hablaba de una situación que, iniciada en el verano del 2014, se mantiene hasta el momento en el que se hace el análisis, que es en mayo del 2017. Es su Gobierno. Ya no le cabe echarle la culpa al Partido Popular y ahora ya menos a Montor. Es decir, ¿cuál es la auténtica realidad? Que ustedes tienen pendiente de resolver todavía un contrato muy importante como es el de las basuras y el de la limpieza viaria. Y el resultado está ahí, está en la calle, la ciudad está sucia, los vecinos están cansados de sus explicaciones y de que ustedes no resuelvan nada. Pero es que eso es así y también lo es con muchos otros contratos, como es el tema del agua, como efectivamente el compromiso asumido con los autobuses municipales, con el tema de la iluminación. Señores, ya no les da tiempo. Van a hacer algo. Si van a hacer algo, háganlo ya. Y luego no le echen la culpa a los técnicos o le echen la culpa a la ley de contratos del sector público, que resulta que ustedes no lo sabían y ahora es que tienen que hacer muchos papeles. Yo lo que creo, señor alcalde, es que tiene que dar muchas explicaciones tanto a los grupos que estamos aquí de la oposición como también a los ciudadanos. Y por nuestra parte le traslado que vamos a votar en contra de la cuenta que nos presentan en la medida en la que consideramos que no refleja la situación económica del ayuntamiento y que debería de servir como un aldabonazo para que tomen medidas y, en definitiva, adecúen el funcionamiento de este ayuntamiento a la legalidad exigida. Muchas gracias. Señor Calzada. Señor alcalde, señoras, señores concejales, público que nos acompaña esta mañana, buenos días a todos. Bien, traemos la cuenta general a su aprobación correspondiente al ejercicio 2017 y, a pesar de su catastrofismo, señor Prada, es correcta, completa, coherente y recoge la imagen 100 de la información contable. Ciertamente, tiene usted razón en el desfase del valor que está asignado en el patrimonio y del valor contable del mismo. Pero le diré que este equipo accedió al Gobierno municipal y se encuentra con que no había realizado en los años anteriores –y ponga usted los que quiera– nada acerca del inventario patrimonial. Desde que este equipo de Gobierno accedió, se ha realizado la actualización del inventario en el primer ejercicio y se han ido realizando las modificaciones anuales conforme establece la ley. Y esto nadie puede negar que es un gran avance, dado como estaba y dado como está hoy. Es verdad, hay que reconocer que no hemos llegado a cuadrar el valor patrimonial con el valor contable. Desfase que ya los servicios de patrimonio y de intervención, trabajando conjuntamente, están en adecuarlo a esa contabilidad real. Y esperemos que en este ejercicio 2018 esté corregido y que la cuenta del 2018 no tenga este desfase en el valor del patrimonio y su valor contable. Ya sé que no le gusta, ya sé que usted esto lo odia, pero es históricamente algo que ha venido sucediendo siempre. Y ha sido este equipo de Gobierno quien ha puesto los medios para corregirlo. Reconozco, no lo hemos logrado todavía, pero estamos, en mi opinión, en la fase de poder lograrlo. Ningún reproche, señor Prada, puede usted hacer ni objeción siquiera a los periodos de cobro y pago que se efectúan en los plazos establecidos y se han reducido con respecto a años anteriores. Y esto es básico en el análisis de una cuenta general. Cabe resaltar, como recoge el informe de intervención, que en 2017 el periodo medio anual de pago se situó en 13,24 días y el de cobro en 61 días. Puede usted mirar las estadísticas de años anteriores, cuando ustedes gobernaban. En cuanto a la liquidación del presupuesto, se ha efectuado cumpliendo el principio de sostenibilidad financiera, un presupuesto que, como señalé en su presentación, era equilibrado, con total coherencia entre los ingresos previstos y los gastos autorizados. Y la cuenta refleja esta coherencia, en primer lugar, entre los ingresos previstos y los derechos liquidados. Derechos liquidados, que ya sé que usted no va a resaltar lo bueno, lo tengo claro, alcanzan una media superior al 94%, llegando en algunos casos al 98%. Alcanzando, así, uno de los objetivos marcados, que es el cobro de padrones dentro del ejercicio de devengo. Y se ha cumplido con el calendario del contribuyente de forma íntegra. Y se han incluido –no sé si es que esta parte del informe usted no lo leyó– en la aplicación de gestión recaudatoria, ingresos que estaban, cuando nosotros llegamos a la gestión, fuera de esa aplicación de gestión recaudatoria. Puedo citar algunos. Título de ejemplo, tasas del cementerio, por ejemplo, talleres de salud, cursos deportivos, autoliquidaciones en licencias urbanísticas, etc. Nos habíamos encontrado sin que tuviesen una gestión integrada. Bueno, pues lo hemos conseguido. Hemos realizado esa gestión recaudatoria integrada. Creo que es de destacar igualmente el avance que se ha efectuado en facilitar al contribuyente los medios de pago con la adjudicación del contrato de servicios bancarios, en el que, sin duda, se favorecen las formas de llevar a cabo por los ciudadanos sus obligaciones. Y, sobre todo, el salto cualitativo y cuantitativo que se ha producido en la recaudación ejecutiva, cerrando los procedimientos con las subastas que este equipo de Gobierno puso en marcha después de que en los 16 años anteriores no se hubiese realizado nada. Y esto, cuando menos, esto, cuando menos, suponía algo tan simple como que aquel que no quería cumplir los equipos de Gobierno anteriores nunca habían llevado a cabo el cierre de un procedimiento recaudatorio para que pudiera hacerse. Y lo seguimos impulsando para que todos los ciudadanos paguen sus impuestos sin excepción, erradicando esa permisividad que nos encontramos con los incumplidores y que, sin duda, reconozca que no era por parte de este tipo de Gobierno. En este sentido, se han realizado, desde que iniciamos la gestión, seis subastas, dos de vehículos y cuatro de inmuebles, con excelentes resultados recaudatorios. Pero se ha conseguido algo más importante, si cabe, y es que, antes de llegar a la finalización de ese procedimiento, muchos de esos incumplidores se pongan al día con la, digamos, gestión recaudatoria municipal. Y es más, seguimos trabajando. No nos autocomplacemos, como usted dice, ni nos autocomplacemos en adecuar esa contabilidad patrimonial, como decía antes, ni en esto tampoco. Próximamente ya realizaremos incluso las subastas electrónicas. Y, sobre todo, es preciso destacar que este equipo de Gobierno realiza tanto la liquidación como las previsiones presupuestarias sobre datos realistas, como demuestra que los ingresos reales coinciden plenamente con lo presupuestado. Una vez realizada la ingente tarea de depurar lo que en algunas ocasiones yo he calificado como el caos de deudas incobables. ¿Y saben por qué existía esto? Porque ustedes en 16 años… Sí, señora San Damián. Ustedes en 16 años no habían hecho nada. Hemos tenido que empezar por hacer una instrucción para declarar estos fallidos. Y en el ejercicio 2017 puedo decirles que hemos dictado 1.373 procedimientos de estas deudas incobables. Esto era lo que ustedes hacían para falsear el presupuesto. Así de fácil, así de sencillo. La realidad recaudatoria hoy es real. Y, por tanto, todo aquello que se prevé liquidar va sobre cuotas absolutamente contrastadas y que no procedía a que se mantuviesen como se hacía con anterioridad. Hoy, como recoge el informe que obra añadido a la cuenta, la gestión en vía ejecutiva está referida a los ejercicios 2016 y 2017, con una gestión en plazo. Y hemos tenido que empezar a depurar deudas que venían del año 2008. O sea que, fíjese usted, obteniendo en todos los procedimientos más del 96% de resoluciones. Y esto da como resultado que la gestión recaudatoria ha sido correcta. No se ha resentido. Y, en contra de lo que usted dice, este equipo de Gobierno sí que ha bajado la presión fiscal. Al contrario de los anteriores, que la habían subido hasta un 35%, me referiré, dado que usted fue al único que se refirió, al impuesto de bienes inmuebles. Sin duda alguna, usted ha podido analizar su recibo, probablemente, como lo hemos hecho todos estos días. Y lo tendrá bastante claro. Verá que del 0,57 que estaba el tipo cuando nosotros llegamos, hoy está en el 0,50. Por supuesto, representante de Ciudadanos, sin duda alguna, y como también está en ese pacto de los presupuestos, se llevará a cabo la correspondiente reforma de la ordenanza fiscal del IBI para el ejercicio que viene. En cuanto a la ejecución del estado de gastos, la cuenta refleja una ejecución sin déficit, más al contrario, como usted ha referido con Superávit. Por fin estamos ante una ejecución presupuestaria en la que se ha erradicado el lastre recibido de las deudas sin sentido y únicamente derivadas de una deficiente gestión, puesto que ya se ha recordado muchas veces en este Pleno todas aquellas gestiones realizadas que este equipo de Gobierno ha tenido que venir pagando por la nefasta gestión que habían realizado. Y siento contradecirle, pero se ha llegado a un alto grado de ejecución presupuestaria. Pues de los 57 millones presupuestados se han reconocido obligaciones por 52 millones. Y este dato no me dirá que usted no lo vio, puesto que así está reflejado en los informes que acompañan a la cuenta. Esto supone el 92% prácticamente. Y cumpliendo, además, con la previsión presupuestaria de inversiones, si usted mira el decreto correspondiente, verá estos datos y verá también que las inversiones suman más de 41 millones. Así le puedo citar hasta el folio concreto del informe. El folio 4 del informe así lo dice. Inversiones de 2017, 41 millones 657. ¿Vale? ¿Qué supone esto? ¿Qué supone esto? Pues supone esto que estamos ante una ejecución presupuestaria correcta. Las obligaciones reconocidas, las obligaciones reconocidas en general de la liquidación, están, lógicamente, están, lógicamente, muy, muy próximas a una ejecución buena. Se ha llegado, por tanto, a ese alto grado de ejecución presupuestaria. En conclusión, tanto en el estado de ingresos como en el estado de gastos, si bien todo es mejorable y si bien nuestra, por supuesto, nuestra idea es seguir mejorando, sin duda alguna, sin duda alguna, está como para que podamos concluir que la liquidación presupuestaria cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto, sostenibilidad financiera y alto grado de ejecución, como ha reconocido el grupo de ciudadanos que ha intervenido con anterioridad. Por ello, sí que me atrevo a pedir que se vote favorablemente la cuenta que hoy traemos aquí. Muchas gracias. Una segunda intervención. Sí, Cruz. Hola, buenos días a todos. Perdonad, es que la operatividad de este salón de plenos cada vez está peor. Bueno, la verdad es que estoy bastante sorprendida. Gracias. Les digo que estoy bastante sorprendida porque yo no sé en qué ciudad vive el equipo de gobierno. El otro día, en el anterior pleno, se lo decía el concejal de Medio Ambiente que no sé en qué ciudad vive, no sé por dónde pasean, pero de verdad que es alucinante cómo está la ciudad. Y es que ustedes parece que no lo ven. La verdad es que el concejal responsable de la materia nos intenta dar datos, nos intenta liar aún más, datos muy específicos, que sí, que está muy bien que los contraste, es así lo que tiene que hacer. Pero los ciudadanos lo que quieren es que se les respondan las necesidades reales y palpables de la ciudad. Y la ciudad es lo que se ve. Dejen de comparar también, que creo que también en alguna ocasión lo he dicho, con años, con legislaturas anteriores, porque si están mejor, vale, al final es lo que estamos intentando, mejorar, pero siéntrense en el presente, en el futuro, en un futuro a corto plazo, porque necesitamos respuesta a muchas, muchas necesidades. Se tienen que poner a trabajar a fondo. La ciudad está muy mal estado, ya no soy yo, se lo dice todo de la oposición, la limpieza, los jardines, el mantenimiento en general de los barrios están lamentables, los contratos que aún están sin licitar y no sabemos si esto verá en la luz algún día. Y no serán por propuestas por parte de la oposición, por parte de las asociaciones de vecinos, por parte de los barrios, de los ciudadanos, de grupos municipales y de concejales que no tenemos grupos, en los cuales me incluyo. Pero esto no sirve de nada, nuestras propuestas no sirven para nada. Bueno, este mes es más, no ha habido ni comisión de urbanismo ni medio ambiente, que estoy alucinando un poco, perdonadme la expresión, porque creo que parece que el equipo de gobierno cree que ya no hay propuestas, no hay nada que tratar en una comisión tan importante como es la de urbanismo y medio ambiente. Los acuerdos que tienen con el Grupo Municipal de Ciudadanos y con la concejala no escrita, servidora, pues bueno, se ha ido cumpliendo alguna cuestión, pero es que queda muchísimo por hacer, como decía Francisco Requejo. Las mociones que traemos desde que empezó la legislatura es que si contamos a dos mociones por cada uno de nosotros, sabéis que además son propuestas y mociones que son buenas para la ciudad, no se tienen en cuenta, no se ha hecho nada, y si contamos todas las que hemos presentado cada uno de nosotros y se multiplica por tres años que llevamos aquí, sumen y vean lo que llevamos. Está claro que por nuestra parte, yo hablo por mí, intento hacer mi trabajo, que es estar aquí, ayudar, proponer, supervisar el trabajo suyo, pero por favor, ustedes no están haciendo, no están cumpliendo su parte. Empiecen con el diálogo con los barrios, con los vecinos, no vale con ir a visitar y recoger las cuestiones, atiéndanlos, las necesidades que ellos piden, lo que ustedes les proponían antes de empezar en esta legislatura. Cúmplanlo. No tienen balones fuera en cada una de nuestras propuestas, en cada una de nuestras preguntas, en los plenos, en las comisiones. Respondan, asuman e intenten cumplir lo que dicen. ¿De verdad que esta es la ciudad que el equipo de Gobierno quiere? Yo creo que no. Ni creo que quiera el equipo de Gobierno, ni queremos ninguno de los que estamos aquí, ni ningún ciudadano, ni turistas que vienen a esta ciudad siquiera, quieren esta ciudad. Por favor, pónganse en marcha, porque el tiempo se les está agotando. Es que queda un año de legislatura. Y la verdad que los ciudadanos, la propia ciudad y también la oposición, porque lo estamos pidiendo, estamos esperando una respuesta. Y, bueno, pues espero que se pongan en marcha ante el poco tiempo que queda. Muchas gracias. Señor Prada. Sí, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría referirme a esta última intervención de la concejala Cruz Lucas, que yo creo que responde a una realidad, una realidad que está ahí, que es el descontento de todos, ya no solo es una cuestión de los grupos de la oposición, el descontento es masivo, su crédito político se ha terminado y a ustedes les queda poco tiempo, pero les queda algún tiempo de empezar a hacer algo, de tomar decisiones, de decir cosas y hacerlas. Y yo me permito recordarle a la señora Cruz Lucas, que está en su mano, suman doce, el trece es el suyo. Si usted le sigue apoyando, esto va a seguir exactamente igual. Entonces, pasemos de las palabras a los hechos. Y si a usted no le gusta, igual que no me gusta a mí, esta cuenta general que nos traen, donde sobran trece millones y medio de euros, y el año pasado le sobraron once millones y medio de euros, y el año próximo le sobrarán quince millones y medio de euros, al ritmo al que vamos. ¿Por qué esto es así? ¿Porque son unos buenos gestores? No, no. Gastar lo gastan todo, pero invertir no invierten absolutamente nada. Y los hechos son absolutamente claros e incuestionables. Saben que hoy el señor alcalde nos ha traído, nos ha dado cuenta del estado de ejecución del presupuesto de lo que va de los seis primeros meses del año. Yo les voy a decir una cifra. Estos señores nos presentaron un presupuesto apoyado por el resto de algún grupo de la oposición de 23.177.000 euros de presupuesto de inversiones. Repito, 23.177.000 euros. A fecha de finales de junio del presente año, les queda por ejecutar 22.704.000. Es decir, han invertido un 2,04%. Si alguien está en condiciones de decirme que este dato es mentira, que lo diga. Igual que le reto al señor concejal responsable del área de economía que me diga dónde dice el informe de intervención, en este caso de la auditoría de la cuenta general, dónde dice que efectivamente la cuenta general refleja la imagen fiel del ayuntamiento. Porque no es verdad. Entonces, no digan cosas que no se corresponden con la realidad. Le están diciendo que no están en condiciones de decir si responde con la imagen fiel o no, porque no tienen elementos. Que ustedes tienen que tomar toda una serie de medidas y entonces no se engañen, no se amparen en el pasado. Es que es muy fácil decir no, nosotros hemos venido y de repente se hizo la luz. Mire, señor Calzada, yo si no lo oigo o si no lo veo, no me lo creo. Que un concejal de economía esté aquí pavoneándose de que ustedes son capaces de recaudar, de embargar, de subastar todo lo que había en el ayuntamiento, efectivamente, ustedes son unas máquinas de cobrar dinero a los ciudadanos de Zamora. Son unos auténticos máquinas y además presumen de ello. Y es que usted es el concejal de economía, usted no es un inspector de hacienda y mucho menos el cobrador del frac, aunque cada vez lo parece más. A lo mejor cuando se vaya de aquí los ciudadanos le hacen una estatua vestido usted de negro con un coche de negro con las letras blancas. Pero es que usted aquí no está para eso. Igual que el alcalde no está para ponerse los manguitos y contar esos 13 millones y medio de euros que le sobran a final de año, que esa es la auténtica realidad que nosotros tenemos. Por otro lado, resulta bochornoso oírle decir que han tenido que venir ustedes a poner orden en el inventario municipal cuando usted ha reconocido en las propias comisiones que el trabajo del inventario se encargó por el Partido Popular y ustedes lo único que han hecho han sido pasar esos datos al inventario, nada más. Es decir, ustedes no presuman de cosas que no les correspondan. El Partido Popular cometó errores durante los pasados años. Sí. Hizo muchas cosas. También. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Que efectivamente, en los años que nosotros gobernamos tuvimos oportunidad de hacer muchas cosas y también de cometer errores que reconocemos. Pero es que ustedes en los tres años y medio que van no han hecho absolutamente nada más que cobrar dinero a los ciudadanos y gastar, pero no invertir. Y esto, pues me permite traer a la colación otra cuestión que usted sigue diciendo como un mantra, como si fuera verdad y no lo es. ¿Qué es lo que tiene que ver con el IBI? Usted dice, engaña a la gente diciendo no, hemos bajado el IBI porque hemos bajado el tipo, el variable. Pues mire, señor, es que el variable tiene una base y si ustedes bajan el tipo en la misma proporción que sube la base, los ciudadanos pagan lo mismo de IBI y esa es la auténtica realidad y ustedes recaudan exactamente lo mismo. Pero si eso es así, lo que no deja de ser bochornoso es que ustedes, en virtud de un proceso de revisión ahora, quieran cobrar a los ciudadanos lo de cuatro años, lo de cuatro años en un solo año. Usted, a lo mejor, su economía personal se lo permite, pero muchos ciudadanos y muchas empresas no se lo permiten y la solución no es que usted les diga pues que pidan un aplazamiento de deuda, no. Ustedes lo que podrían hacer es, sin necesidad de perdonar la deuda, es decir, sin una actitud negligente por parte del ayuntamiento, ser razonables y atender la realidad que tiene nuestra ciudad. Como le decía la concejala, tienen que mirar la ciudad que tenemos y la ciudad que tenemos necesita una intervención inmediata y el ayuntamiento no puede ser un inconveniente, tener un ayuntamiento rico con unos ciudadanos pobres. Acomódense a esa realidad, gestionen adecuadamente y, de verdad, ejecuten las inversiones que se han comprometido. A nosotros nos gustarán más o nos gustarán menos, nos gustará, creeremos que es más importante que se actúen los pelambres o que realmente se haga un plan integral de mantenimiento de los barrios que hemos pedido desde el primer momento. Lo hemos pedido desde el primer momento y el tiempo nos da la razón. Ustedes no han hecho nada, no están gestionando. Puede decirnos, no, hemos invertido el año pasado 46 millones de euros, hombre, por favor, ¿dónde están? Díganos dónde están esos 46 millones de euros. En definitiva, como decía, consideren nuestra posición sobre esta cuenta general como una enmienda a la totalidad de su gestión económica. Nosotros estamos absolutamente disconformes con la presión fiscal a la que están sometiendo a los ciudadanos de Zamora y, por otro lado, con su falta de capacidad de ejecución del presupuesto. Les queda poco tiempo, pero pónganse a la tarea y, por favor, actúen con rigor y manejen datos ciertos y no se los inventen porque el informe de la auditoría de intervención dice lo que dice el señor concejal y a partir de ahí actúen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Prada. Mire, ha utilizado varias veces la palabra bochornoso sobre la situación de la cuenta, una cuenta que tiene razón nace en los técnicos, tiene una lectura política, naturalmente, pero, indudablemente, tiene también una lectura técnica. Sí quería comenzar diciendo al señor Requejo que el pacto presupuestario se está cumpliendo. El del año 2017 tuvo buenos resultados y el del 2018 los va a tener también. Dice usted los pelambres, se hizo el parque infantil, se va a hacer ahora el de mayores, está hecho el proyecto de márgenes de duero de alumbrado, está también hecho el proyecto de bajada de vistillas, la bajada de tributos es real, yo no le voy a dar ya más vueltas, estoy de acuerdo con lo que ha dicho la señora Calzada porque es así y todo lo que usted propuso en el parque de los tres árboles está también en fase de proyectos. se empeñan en hacer un discurso sobre la ciudad y no sobre la cuenta. Claro, la cuenta son los números, yo comprendo que es difícil de entender, los números son áridos y difíciles, el estado de la ciudad es más fácil, se va paseando y se ve, es la oposición del paseo con el móvil haciendo unas fotos. Mire, el número de turistas se ha multiplicado bastante en esta ciudad, por algo será, lo decía el Instituto de Estadística hace unos días, la ciudad que más crece en turismo, Zamora y después Valencia, en proporción, naturalmente, es una proporción relativa, pero ahí está el dato, luego la ciudad tampoco estará tan mal porque si no la gente no vendría. Ha aludido usted a varias cosas a que este es un ayuntamiento rico y la ciudad es pobre, mire, ha dado el margen que queda, es decir, los superávit que quedan año tras año y es verdad, en la diputación, como le he dicho muchas veces, es bastante más superávit que en el ayuntamiento. ¿Podemos decir que estamos en una provincia rica y con gente pobre? Bueno, pues vamos a ver, una cosa es el dinero que tiene el ayuntamiento y otra cosa es que nos metamos en esos berenjenales. Mire, la contabilidad sí refleja cada vez más la situación económica del ayuntamiento. Probablemente, el reflejarla de manera cien por cien es un ideal que se debe de tener y se debe de caminar hacia ello, pero será una situación difícil. ¿Está mejor ahora la contabilidad respecto a la imagen fiel que hace unos años? La respuesta es sí. Hablaba usted también de lo que se invertía en los seis primeros meses del año y decía que llevábamos el 2% de 23 millones. Hombre, 23 millones, usted sabe que ese dato es un dato acumulativo de años anteriores. La inversión este año que se contabilizaba en el presupuesto eran 5 millones. Creo que no llegaba. Por lo tanto, esos 23 es un arrastre y usted preguntaba ¿es verdad esto que digo? ¿Acaso es mentira? Sí, le digo yo, es mentira. Porque en esos 23 millones, mire, por ejemplo, está uno de los aspectos que ha salido estos días en los medios de comunicación. Está el famoso millón del CILOG que ustedes metieron ahí para regar de cemento el polígono de Villagodio y que nosotros hemos traducido en un acuerdo con la Junta de Castilla y León un muy buen acuerdo para hacer un centro de autismo en Zamora. Ese millón aceptado que estaba ahí y que estaba condicionado todavía a seguir con el polígono de Villagodio y echándole allí cemento un proyecto al que ustedes renunciaron ya en el año 2014 o en el 2013, bueno, pues ese millón está ahí. Por lo tanto, la cifra real de inversión, la cantidad es la que se inicia en el presupuesto. Son esos cinco millones. Por lo tanto, lo que usted ha dicho es mentira. Aludía también al Consejo de Cuentas y lo que había dicho sobre el contrato de basuras. Mire, esto es como mencionar la soga en casa del ahorcado porque todas las recomendaciones, por cierto, del Consejo las admitimos. Estamos de acuerdo en que hay que hacer un pliego unitario y que conforme todas las necesidades del ayuntamiento pero ese es un déficit que tienen ustedes. El actual viene del año 2000 y recoge lo que recoge. No recoge muchos trabajos extraordinarios que ustedes no me dieron en el pliego y que nosotros como ustedes tenemos que pagar siempre que se producen. Pero mire, el Consejo de Cuentas lo esencial de eso que nos pidió no era esto que yo le estoy diciendo porque se hacía una fiscalización del año 2013 y del año 2014. Es decir, se hacía una fiscalización por parte del Consejo de Cuentas de dos años que corresponden a su gestión. ¿Y sabe cómo empezó ese expediente? Había una responsabilidad contable por alcance. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa que si eso hubiera seguido así alguno del mandato anterior habría tenido que hacer frente a facturas que no estaban claras en ese momento para el Consejo de Cuentas. ¿Sabe lo que hizo este equipo de Gobierno? Pasar muchas horas muchas horas con los técnicos recopilando información y demostrando al Consejo de Cuentas que esa responsabilidad contable por alcance de ustedes no existía y realmente se hizo una gestión en el pago de facturas limpia. Y eso me llevó a mí mucho trabajo sobre una gestión del Partido Popular. La pregunta que yo le hago es ¿Hubieran hecho ustedes a la inversa lo mismo? Seguro que no señor Prada porque ustedes no tienen la altura que otros equipos de Gobierno estamos teniendo en esta ocasión. Bueno dice que el Ayuntamiento se hace trampas con la cuenta yo creo que no el Ayuntamiento presenta una cuenta que como ha dicho el señor Calzada es una cuenta ajustada tiene un grado de inversión aceptable un grado de ejecución muy considerable y mire tanto aludir a la inversión a que no gastamos a que no ejecutamos nos quedamos siempre al límite del techo de gasto si nos pasamos y nos quedamos al límite porque lo dice la intervención si nos pasamos el Gobierno de España nos corrige y nos hace hacer un plan de ajuste por lo tanto si nos quedamos en el límite las cosas en cuanto al gasto no irán tan mal no irán tan mal porque gastamos todo lo que el Gobierno anterior nos dejaba y todo probablemente que el Gobierno nuevo nos dejará veremos como queda esta situación los remanentes fueron en el año 2015 seis millones en el 16,9 y en el 17 la cifra que usted apunta bien hay una diferencia en el año 2015 el superávit de seis millones no se podía gastar por una razón muy sencilla y es que sí teníamos seis millones en la caja pero teníamos seis millones de deuda con los proveedores por lo tanto acero no ocurrió eso en el 2016 donde efectivamente sí había ya una una caja mayor que pudimos traducir en inversiones sostenibles que es lo que se está haciendo en este momento que usted parece que no las tiene en cuenta mire en este momento aparte de que se ha firmado ya cantidad de contratos le voy a dar un repaso de lo que se va a hacer en los próximos meses porque usted parece que dice aquí no se hace nada pues mire el contrato de aceras está ejecutándose ya 900.000 euros el carril bici ya se ha firmado el contrato el asfalto se va a firmar el contrato en los próximos días los parques infantiles también y tengo que apuntarle que hay tres proyectos de alumbrado que ya tienen también el contrato firmado y van a empezar ya mismo como son uno el pactado con ciudadanos márgenes del duero el otro es el de la calle a la feria y el otro es el de San José Obrero en total 750.000 euros en alumbrado bueno pues todo eso que nos lleva a una tramitación grande y una tramitación muy compleja pergúntenle ustedes por ejemplo a la tramitación que tiene que hacer la Junta de Castilla y León que siempre se está quejando de que no puede sacar los contratos con la nueva ley o la propia diputación pues a nosotros también nos pasa igual pero ahora hay en marcha muchísimas cosas por lo tanto yo creo que lo que se presenta es una cuenta bastante ajustada es una cuenta que no tiene trampas como dice usted sino que tiene gestión limpia bastante más que en ejercicios pasados es una cuenta que no refleja ningún tipo de desajuste como aquí hemos estado acostumbrados durante muchísimos años usted recordará que alguna de las cuentas que se trajo a este ayuntamiento contabilizaba hasta 5 millones que se pagaron por el edificio municipal que nunca se hizo o los 2 millones de la sociedad de turismo que hubo que disolver precisamente por orden de su gobierno es una cuenta limpia no es una cuenta como se ha presentado otras veces con estos grandes déficit a lo que yo le estoy apuntando y es una cuenta que refleja también que ese millón que iba a regar de Villagodio con cemento se va a transformar en un centro de autismo y es una cuenta la del próximo año que reflejará también también en este hay una partida presupuestaria que el agujero que ustedes dejaron se va a transformar en un centro cívico y en un conservatorio para esta ciudad con una inversión que va a superar los 11 millones y medio por lo tanto yo creo que todo lo que usted ha dicho no es más que una especie de rabieta que le entran porque bueno una vez perdido el poder es difícil acomodarse a estar trabajando en la oposición de manera dura y leyéndose los números de la cuenta es más fácil ir por la ciudad y fotografiar el bache que también es importante pero bueno siguen ustedes así en definitiva es una cuenta honesta y limpia que refleja bien bien la labor de este equipo de gobierno durante el año 2017 que es de lo que se trata debatido el asunto procedemos a la votación votos a favor 12 más 1 más 2 12 14 señor alcalde en contra en contra 9 9 y una abstención y una abstención debatido los órdenes del día hay una moción si cruz ciudadanos buenos días el grupo municipal ciudadanos presenta la moción para la instalación de máquinas de recogida de residuos para reciclaje creemos que es necesario impulsar formas que incentiven a los ciudadanos a reciclar hay un sistema de reciclaje muy interesante que ya está implantado en países como de Europa como Alemania o Francia este sistema es conocido como reverse vending y el material recogido se lleva a reciclaje se trata de máquinas que recogen envases de plástico o metal y a cambio entregan dinero o descuentos en forma de vales a través de dichas máquinas se implantaría un nuevo sistema de retorno y recompensa mediante un nuevo modelo de reciclaje como herramienta innovadora y eficaz para promover hábitos sostenibles utilizando el incentivo del reciclaje como moneda de cambio además supondría también dinamizar la compra cercana del comercio local y a la vez fidelizar a los clientes crear conciencia en espacios públicos impulsar una zona específica piscinas o colegios mercadillos y mejorar la tasa de recogida y ahorro en los costes lo ideal sería también que centros comerciales o mercados incluyeran estas máquinas en sus inmediaciones y animaran al consumidor a reciclar en el mismo lugar donde están realizando sus compras bueno por todo ello proponemos INCOAR expediente para el estudio y diseño de un proyecto piloto para la instalación de varias de estas máquinas en lugares más propicios con actividad comercial y evaluar su utilidad y rentabilidad así como mediante convenios con empresas y asociaciones crear una gama de descuentos en servicios municipales por ejemplo descuentos en entradas de teatro o en alquiler de pistas deportivas o otra serie de cosas gracias votamos la urgencia votos a favor tres señor alcalde en contra en contra ninguno y el resto abstenciones el resto abstenciones once más nueve haga la resta porque más la abstención técnica sí es una abstención técnica aunque está presente en la sala pero lo ponemos como abstención técnica alguna pregunta desea hacer algún grupo algún ruego sí señor Requejo sí esta salgamos a hacer al concejal de urbanismo mediante obras y salud pública únicamente una reflexión señor alcalde usted cuando habla de que los números son difíciles son difíciles para todos usted insinúa que los demás no sabemos de números yo estoy con números todos los días en mi caso disparo con mi pólvora en su caso dispara con pólvora ajena o sea no tenga más respeto por los demás concejales de la oposición en ese sentido igual que intentamos tenerlo los demás bien nuestro grupo municipal se ha trasladado a las inmediaciones de los almendros precisamente ayer comprobando insito un grave problema que están viviendo los vecinos y los empresarios de esa zona el problema se trata de más que una posible obra mal realizada en el pasado en relación parece ser al sanamiento los hogares los comercios las empresas que están instaladas pues parece ser que no cuentan con la suficiente presión en el agua y se aumentan la misma pues se producen de manera muy frecuente reventones en las tuberías va a ser Cacuona va reparando estas tuberías pero que persiste el problema parece ser entonces nos gustaría saber si el concejal conoce esta problemática si han barajado ya una solución al no haber habido comisión en este mes pues no sabemos nada y cuál es la explicación que le están trasladando a los vecinos sobre este tema muchas gracias muchas gracias yo tengo respeto por todo el mundo otra cosa es el debate y el diálogo político mire se está haciendo un proyecto en estos momentos por los ingenieros del plan de empleo en esa zona precisamente porque son tuberías viejas que han tenido muchísimos reventones a lo largo de muchos años muchas de ellas de firme o cemento y el proyecto pues es para toda para toda la zona completa ¿alguna pregunta más? señora Santamiano ¿preguntas o ruego primero? ruegos y preguntas muy bien muchas gracias señor alcalde bien tengo una batería de preguntas para hacerle que espero que responda hoy además tenemos público interesado en alguna de ellas y espero que usted tenga pues la delicadeza de contestarlas en primer lugar señor alcalde me gustaría saber qué opinión le merece la última noticia de la que tenemos conocimiento sobre la posibilidad de que Gaza abandone la ciudad y si se perdonaría usted como alcalde que esa empresa tomara esa decisión suponiendo que como dicen ellos el ayuntamiento tiene responsabilidad sobre la situación en la que se encuentra la ampliación de la fábrica si tiene más preguntas le orgaré que hiciera todas no yo creo que el orden es hacerlas una por una si usted no les va a contestar pues diga no la contesto pero creo que es una por una ruego si preguntas haga todas las preguntas por favor me gustaría que el señor secretario aclarara si se hace una por una o por qué tienen que ser todas a la vez usted hace las preguntas y yo veré si las respondo o no o se responden en comisión eso es lo que se ha hecho siempre en este pleno ya veo señor alcalde cuál es su actitud bueno yo sigo no se preocupe de todas las maneras como quedan en el acta pues tendrá que usted que contestarlas hoy o cuando usted quiera pero tendrá que contestarlas la primera era esa si usted se perdonaría que Gaza trasladara su centro de trabajo a otra localidad o a otra o a otra parte de la provincia y si usted considera que tiene alguna responsabilidad como alcalde en la falta de atención y de la resolución del problema de ampliación de la empresa esa era la primera la segunda señor alcalde si nos puede decir también la situación en la que se encuentran las obras del Banco de España si se ha avanzado en algo o si estamos igual si ustedes tienen intención de bueno pues de solucionar este problema si la policía local se va a trasladar pronto en fin que nos avancen o nos informen de algo porque no tenemos la mínima información al respecto en segundo lugar en tercer lugar señor alcalde también nos gustaría que nos especificara en qué momento va a rematar usted como lo anuncian todo tantas veces ya no nos creemos nada de lo que dicen porque en esta ciudad lo único que baja no son los impuestos es su credibilidad como alcalde por eso le quiero preguntar aquí si tienen ustedes la intención de rematar en algún momento el centro de adultos del antiguo matadero teniendo en cuenta digo que llevan tres años anunciando trabajos inminentes pero que nunca vemos en cuarto lugar señor alcalde me gustaría saber si usted se pasea por Valorio y si se pasea me gustaría saber qué opinión le merece el estado en el que se encuentra uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad si le parece que se encuentran en buen estado o si comparte usted esa mítica frase del concejal Romualdo cuando dijo que Zamora estaba preciosa en primavera si a usted le parece que Valorio está precioso en primavera en quinto lugar señor guarido me gustaría saber también por qué está usted haciendo o si le parece que usted está haciendo un mantenimiento muy escaso de las zonas verdes de la ciudad que están provocando tantas y tantas quejas de los vecinos seguramente usted no se entere de esas quejas o no le lleguen pero bueno ya están aquí los presidentes para trasladarse todas las quejas de los barrios ya se lo digo yo también que hay muchas quejas sobre el mantenimiento de la ciudad me gustaría saber si usted cree que las zonas verdes están bien la ciudad está bonita como ha dicho también algún concejal de la oposición si cree que está haciendo un trabajo correcto en el mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad también me gustaría saber señor alcalde a qué esperan ustedes para asfaltar la ciudad dadas las necesidades existentes en muchos barrios llevan ustedes tres años como alcalde y solo ha asfaltado la ciudad en una ocasión claro la llaman macro asfaltado lógicamente porque como la ha hecho solamente una vez nosotros en el PP lo hacíamos todos los años y por eso se llamaba asfaltado pero ustedes lo llaman macro asfaltado porque lo hacen una vez en tres años lógicamente acumulan en fin pero me gustaría saber si tienen ustedes pensado asfaltar en breve la ciudad en séptimo lugar me gustaría saber señor alcalde si después de tres años tiene usted la intención de adoptar alguna medida que permita reducir el plazo de obtención de licencias de licencias porque claro ustedes siguen diciendo que el servicio de urbanismo funciona bien que funciona mejor que antes pero lo cierto es que el cabreo continúa un aumento de todas las personas que solicitan licencias tal es así que fíjese no tenemos ni comisión es decir no hay nada que resolver no hay licencia solicitada según la falta de comisión pero me consta que hay muchas solicitudes de licencias y sobre todo me consta que hay mucho emprendedor cabreado insisto me gustaría saber si tiene usted la intención de adoptar alguna medida para reducir el plazo de concesión de licencias y sobre todo si considera usted razonable que el año de media más o menos para la resolución de esos permisos es una media pues razonable también para esta ciudad señor alcalde me gustaría también saber si tiene usted intención de presentar ese informe de cumplimiento obligado sobre la actividad urbanística del año 2017 que por cierto se aprobó aquí por todos pero bueno como bien ha dicho la concejala Lucas lo que se aprueba en este ayuntamiento a usted le es absolutamente indiferente porque según se aprueba según se olvida y por lo tanto yo se lo recuerdo tiene usted intención de elaborar en algún momento esa memoria de actividad ese informe de actividad urbanística del año 2017 también me gustaría señor alcalde aunque luego intervendré en el pleno en el turno de ruego sobre este asunto si tiene usted intención de elaborar el plan de choque y de actuaciones en los barrios hoy fíjese lo que tiene usted aquí tiene a buena parte de la representación vecinal bueno luego hablaré de eso pero me gustaría saber si tiene usted intención de aprobar el plan de choque de actuaciones en barrios que el partido popular instó y presentó en una moción en pleno el primer año de su legislatura y en fin a estas alturas pues en los barrios ha hecho usted muy poco seguramente porque no ha vuelto a pisar ninguno desde que usted está en el gobierno en siguiente lugar señor alcalde me gustaría saber si usted tiene conocimiento de esa falta de coordinación entre la concejalía de seguridad ciudadana y la concejalía de obras que la concejalía de seguridad ciudadana pinta unas rayas azules lo llama carril bici pero luego llevan los de obras y pican en el carril bici ahora tenemos otra vez otra actuación de obras en el doctor Fleming allí sobre ese carril bici que llaman carril bici no es ni siquiera un acero de bici pero en fin quería saber si usted sabe de esa falta de coordinación entre la concejalía de obras y la concejalía de seguridad ciudadana también me gustaría saber señor alcalde si sabe usted que los contenedores que se compraron hace apenas unos meses esos de segunda mano para una ciudad de primera categoría como es Tamora por lo menos así la considero estoy segura de que usted quiero creer que también pero el caso es que compra contenedores a pesar de lo que tenemos en los bancos compra contenedores de segunda mano claro ahora hay que volver a comprarlos porque son más fáciles de destrozar como ha sucedido me gustaría saber si tiene usted conocimiento de cuántos contenedores van a sustituir a esos contenedores que se han destrozado en apenas tres meses gracias a la calidad con la que compramos las cosas en este ayuntamiento volviendo a poner de manifiesto señor alcalde como le decimos siempre que lo barato no sale caro lo barato a usted le sale caro a todos los zamoranos en siguiente lugar me gustaría preguntarle señor alcalde si de una vez por todas va a hacer usted algún camino rural porque lo ha anunciado usted por activa y por pasiva desde que llegó a este ayuntamiento lleva tres años anunciando un camino rural y oiga todavía no hemos visto ninguno tiene usted intención de afrontar alguna obra en algún camino rural en breve porque le quedan ocho meses señor alcalde si va a hacer alguno pues nos gustaría saber si va a hacerlo y cuál en tercero ya en siguiente lugar me gustaría señor alcalde saber cómo van las obras del camino del convento de las claras sabe usted que el 15 de septiembre tiene usted un compromiso lo adquirió aquí con todos los vecinos se acuerda compromiso con los vecinos con los del venta ambulante con los señores de la venta ambulante en fin lo adquirió usted con todos los zamoranos y también con esta corporación de que ese camino del convento de las claras estaría para el 15 de septiembre me gustaría saber señor alcalde si esas obras pues van en tiempo también me gustaría saber señor alcalde cómo van los pliegos de contratos de limpieza y recogida de residuos y también el de parques y jardines tres años su llegada a este ayuntamiento pues poniéndose medallas antes de tiempo diciendo que usted iba a ser el alcalde que iba a sacar todos los pliegos adelante que iba a ser el alcalde que iba a bueno pues a dar la respuesta a estos grandes problemas de los grandes contratos de este ayuntamiento y oiga a día de hoy tres años después usted me va a decir que tiene todo en marcha que lo va a hacer todo pero a día de hoy la realidad señor alcalde es que solo ha salido el contrato de la hora y menos mal y menos mal que hicimos las cosas como hicimos desde la oposición la siguiente pregunta señor alcalde es si tiene usted pensado o si se ha procedido mejor dicho a la limpieza de solares vacíos es un asunto que ha venido a pleno en numerosas ocasiones aquí por los distintos grupos de la oposición debido a la acumulación de basura y sobre todo por la imagen que damos en el casco antiguo ese casco antiguo que podría estar mucho mejor y que podría gustar mucho más a los turistas ya hablaremos de turismo señor alcalde cuando corresponda usted que saca pecho ahora de esos datos ya hablaremos de turismo y también le pediríamos explicaciones sobre qué ha hecho usted en política de turismo hasta hoy porque por suerte esta ciudad atrae sin que ustedes tengan que hacer nada como ha sucedido pero bueno lo que le quiero preguntar es si se ha hecho usted labores de limpieza en los solares vacíos del casco antiguo que insisto llaman bastante la atención la siguiente pregunta señor alcalde si tiene usted previsto realizar alguna actuación de revitalización del casco histórico ya es una pregunta histórica también una pregunta histórica y una promesa histórica también por su parte señor alcalde estas preguntas se las hacemos aquí porque no ha habido comisión de urbanismo fíjese si había temas que tratar en la comisión de urbanismo y no ha habido no sabemos por qué no ha habido porque tampoco se nos informa a nosotros a este grupo no se nos ha dicho por qué no ha habido comisión de urbanismo y mire yo creo que la actitud y el talante es muy importante señor alcalde y usted al que ya le notamos muy cansado incluso abatido y que está un poco harto de lo que a usted le ha tocado pues eso no debe de afectar a la gestión municipal y se lo digo de verdad sin ningún tipo de acritud se lo digo convencida de que usted sea una persona a la altura de las circunstancias y asuma la responsabilidad que tiene los ocho meses que le quedan aún a usted de gobierno hay mucho trabajo por delante señor alcalde nos cuesta mucho creer que usted crea que un ayuntamiento como Zamora pueda prescindir de convocar la comisión de urbanismo yo no sé la razón por la que nos ha convocado pero hay muchos asuntos esto es una muestra mínima de todos los asuntos que hay por tratar pero lo que más nos preocupa señor alcalde es que no haya habido comisión de urbanismo y por lo tanto ustedes den por hecho que no hay licencias que resolver de los emprendedores de los autónomos o licencias de obra de los particulares hay mucho trabajo por hacer señor alcalde y ustedes lo que demuestran cada día que pasa y cada día que pasa de esta legislatura que se está haciendo muy larga señor alcalde es que la dejadez y el abandono señor alcalde es manifiesto y fíjese hoy lo que tiene aquí en este ayuntamiento estos señores representan a los vecinos de la ciudad ahora en el ruego le haré eran ruegos y preguntas decía usted que tenía ruegos también sí, adelante sí, gracias señor alcalde de nuevo bueno he dejado para el final el asunto de los vecinos ilvanando con las preguntas y con lo que le he dicho anteriormente yo no sé señor alcalde a estas alturas de la legislatura usted cómo valora que estén aquí pues la mayor parte de los representantes de los vecinos muchos de ellos le echan mucho de menos por los barrios usted habla de la política de fotos oiga, mire es que me hace mucha gracia porque nosotros que tenemos prácticamente toda la hemeroteca hecha suya usted era el hombre de la foto en los barrios el hombre del bache el hombre de la de la de la fachada caída el hombre el hombre que lo iba buscando es más usted buscaba a los vecinos buscando a ver qué podía usted sacar contra el equipo de gobierno y ahora le hago el ruego vaya el ruego bueno, pero es que tendré que justificarlo señor alcalde digo yo usted lo que está haciendo es un espiche pero esto no se bien, no se preocupe el pleno no es un juego señora Santa Mía no señor alcalde yo creo que los vecinos también se merecen que el ruego quede justificado bueno, lo que yo quiero decirle señor alcalde lo que yo quiero decirle señor alcalde es que hoy tiene usted aquí a los representantes de los vecinos y aquí no vienen para pasar la mañana no vienen para pasar la mañana llevan tres años a usted diciéndole que no lo están haciendo bien llevan diciéndole tres años a usted que el concejal que asume el área de barrios no lo hace bien llevan tres años a usted diciéndole señor alcalde que los barrios están abandonados sí señor alcalde pero tendría que justificar el ruego digo yo yo no sé qué es lo que le molesta sí, no veo que le molesta bueno, otros han hablado muchos minutos y no bueno, pero esto es un pleno señor alcalde que creo yo que habrá que aprovechar sí bueno, señor alcalde lo que le quiero decir es que espero que usted a estas alturas digo de legislatura que muestra bastante cansancio tenga en cuenta que aquí hay muchos representantes de los vecinos y que han presentado hace tres días un escrito en el que le recuerdan todos sus compromisos con los barrios usted seguirá diciendo que ha cumplido muchas cosas y que quedan muchas cosas por hacer ellos dicen que no o sea, usted no puede negar la mayor si aquí están los representantes de los barrios es porque algo tienen que decir es que yo lo que le ruego señor alcalde en representación del grupo popular es que atienda usted y sobre todo respete usted las peticiones de estos señores que bastante tienen convenir aquí a escucharnos a todos nosotros y aguantar también el desprecio que ustedes como responsables municipales le hacen cada vez que piden que les escuche y señor alcalde me gustaría saber cuántas veces ha recibido usted en su despacho a estos señores muchas gracias muchas gracias miren sin duda ha sido una intervención de altura por eso se aplaude efectivamente miren dentro de unos meses hay elecciones por lo tanto cada cual votará quien estime oportuno si usted dice que yo no tengo credibilidad pues mejor para usted si usted tiene más credibilidad que yo pues seguro que sale ganando y sale por delante usted ha hecho aquí una escenificación más que ruegos y preguntas lo que ha hecho es una escenificación de todo lo que ha preguntado en las comisiones durante los últimos tres años abusando un poco del término ruegos y preguntas pero correcto ahí está esas preguntas que usted ha hecho en comisión se responderá en comisión sí le voy a decir sobre algunas lo siguiente porque me parecen importantes y usted lo saca bueno hay preguntas que efectivamente son de comisión el tema de Gaza el tema de Gaza yo ya lo he respondido en medios de comunicación muchas veces usted a lo mejor es que no lo oye todo se complica cuando un real decreto de su gobierno anterior provoca una situación diferente en esos terrenos un real decreto que eleva la cota de inundabilidad en los últimos 500 años pues bastante más de lo que había anteriormente y por lo tanto una parcela de terreno donde solo estaba el 7% de esa parcela en cota de inundabilidad en la avenida de los 500 años resulta que ahora está el 100% ¿qué podemos hacer nosotros como ayuntamiento? ¿qué hubieran hecho ustedes como ayuntamiento? porque el informe que hizo la confederación fue totalmente negativo y dijo que había que reformar el estudio de detalle para elevar la cota para adaptarse a la legislación que en ese momento había dado el Partido Popular había que elevarla pues una cantidad de centímetros o de decímetros pero lo que ellos dijeran la propia confederación por lo tanto el ayuntamiento cumplió con su obligación aprobando el estudio de detalle y después tirándolo para atrás la confederación esa es la realidad y lo que se le han dicho a los promotores es que tienen que presentar un nuevo estudio de detalle pues adaptándose a la legislación que en ese momento había dado el Partido Popular que por cierto es una legislación que está recurrida y veremos a ver cómo queda al final pero la ley al día de hoy la marcaron ustedes y a ella nos debemos todos de doblegar porque es la ley del gobierno de España por lo tanto el tema de Gaza no es una responsabilidad en estos momentos del ayuntamiento de Zamora y sí efectivamente haremos todo lo que esté en nuestra mano todo para que la ampliación de Gaza sea una realidad en el tema de asfaltado que mencionaba usted que cuando se va a hacer pues mire se va a hacer en las próximas semanas comenzará el nuevo asfaltado de un millón cuatrocientos mil euros el anterior fue de un millón solo con el anterior hemos invertido en asfalto más que en los últimos cuatro años anteriores solo con ese así que con este que va a empezar en las próximas semanas multiplique usted con relación a lo que ustedes hicieron sobre el camino de las claras efectivamente hablando también de asfalto aquí hay un compromiso de que el 15 de septiembre iba a estar solucionado ese tema ya están las ofertas de las empresas y se abrirán los sobres próximamente sí bueno pero todavía no se ha adjudicado pero estamos ahí por lo tanto hay proyecto hay empresas hay ofertas por lo tanto es un contrato menor que se adjudica en muy poco tiempo no se preocupe que el compromiso seguirá adelante y sobre lo demás como son preguntas que usted ha hecho repetidamente en comisiones y le ha dado respuesta pues en las próximas comisiones así será también ¿algún robo más? ¿preguntas? bueno pues levantamos la sesión y buen verano a todos no tiene derecho porque hay que presentarlo por escrito pero yo sí se lo doy adelante no cite ningún señor alcalde señoras y señoras y público en general de verdad señor alcalde yo le quería hacer a usted un ruego y decirle usted se cree que los vecinos que están aquí que no están acostumbrados a estar en el pleno salen hoy satisfechos de lo que han oído entre ustedes uno y el otro y ninguno de los dos se ponen de acuerdo ¿qué pensarán los vecinos cuando salgan a la calle de que uno dice blanco el otro dice negro y no nos ponemos de acuerdo y no sabemos cómo salir? yo pienso que debieran de mirar ustedes ustedes no me estoy refiriendo a ustedes más por el vecino por Zamora y menos por las siglas a las cuales pertenecen que los han puesto ahí pienso que somos más interesantes que las siglas lo que pasa que la política son las siglas dicho esto Faveza viene en representación hoy de Faveza en Faveza viene a exponer de verdad lo desconformes que estamos por el poco atendimiento por el mingunamiento que se nos está haciendo por el abandono en este sentido por el ayuntamiento preguntar ante todo qué papel tenemos las asociaciones en el ayuntamiento pensamos que ninguno pensamos que se nos hace esto para aburrirnos para marcharnos y para dejarnos pero como usted ve hay personas que han dejado de trabajar que han pedido permiso y han venido para acompañarme el año pasado cuando se cambió la concejala pues pensamos que todo iba a ir de maravilla empezaron trabajando se lo ratifiqué al concejal Miguel Ángel Viñas que ayer el martes no estuvo muy de acuerdo a su posición entrar en una rueda de prensa que no le pertenecía pero bueno ya lo hablaremos por eso le voy a pedir permiso para entrar en la comisión del martes en la rueda de prensa bueno un deseo de verdad que nos gustaría que nos dijeran la nueva concejala y el nuevo concejal de Ciudadanos qué es lo que se ha hecho desde septiembre de octubre me parece me parece que cogieron el puesto de las peticiones que se le hizo en las asociaciones que por cierto tengo que decirles que las visitaron todas sí pero qué se ha hecho las necesidades siguen a mayores los ruegos siguen lo mismo las reivindicaciones que hagamos cuando nos las vuelvan a pedir ya no vale una página son tres y entonces esto es así las asociaciones de vecinos que son las 23 hay aquí 17 representadas para decirle los problemas y los cuales yo le digo no se atienden nuestras peticiones y eso lo sabemos todos yo no estoy hablando de mi asociación estoy hablando de Faveza y como Faveza estoy aquí no se atienden se nos piden no se nos contestan no se arreglan no se hace ninguna estamos minguneados estamos ahí sueltos y no es así estamos porque nos gusta no porque nos obliga nadie y pienso que las reivindicaciones que hacemos en los barrios las conocemos más que cualquier político de aquí porque vivimos y cuando pedimos las reivindicaciones lo lógico y lo normal lo lógico y lo normal es que cuando se va a poner un asfaltado o un azulejo o lo que ustedes quieran se concertúe con el presidente o con alguien de la junta directiva para ver lo que es más necesario y donde no es más necesario sí señor Viñas yo ya se lo he reclamado y se lo vuelvo a reclamar en Pinilla se va a hacer un asfaltado pero quedan calles que da pena verlas y se va a poner el asfaltado en calles que no lo necesitan y se lo puedo demostrar que yo bajé con usted en el coche y las vio a esas no se les toca Artemio esto no es un debate diga lo que tenga que decir vale perdón señor alcalde es que parece que la verdad duele no se cuida la limpieza en absolutamente nada 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 yo nunca he visto y no soy populista señor alcalde soy autónomo y por autónomo estoy cobrando no se cuida nada cuántas veces al concejal de urbanismo que no tengo por qué decir que no me recibe pero a título personal ¿dónde están los contenedores que se iban a poner en los barrios? se han puesto viejos sin tapaderas sin frenos los presidentes hay que poner cajas de cartón para que los mayores metan las basuras se puede ver todavía señor alcalde o sea no es que diga yo es que se puede ver y usted bien lo sabe porque hemos conversado no tengo queja de usted hacia mí porque me recibe donde lo pillo y donde quiero pero estoy hablando globalmente de Faveza que nos llevamos muy bien estamos cada vez peor las basuras están por el suelo no se recogen no se cambian contenedores ahora mismo para el tiempo que vamos pues nos viene para los barrios muy bien que no tengan tapa los contenedores porque el olor es saludable y nos gusta pero no es así señor alcalde perdón se trataron de en noviembre o septiembre de que iban a venir no sé cuántos no los vemos no los hemos visto perdone que a lo mejor las zonas verdes son amarillas se pueden ver señor alcalde y usted lo sabe porque no está en el despacho usted anda por ahí usted puede ponerle remedio a eso pero no se está poniendo están llenos las zonas verdes de cardo de papeles de bolsas de plástico sé que parte a lo mejor la culpa la tenemos los ciudadanos por tirarlas pero también hay que recogerlo las calles ¿qué quiere que le diga señor alcalde? si se lo he explicado muchas veces y lo hemos visto usted y yo las aceras me acaba de decir ahora mismo usted que las están arreglando tiene usted razón en Pinilla han levantado y perdón que me dirija a Pinilla pero unos 150 metros de acera que estaban de cine y sin embargo la acera de la izquierda está en barro y yo me pregunto ¿por qué en lugar de levantar esa acera de cemento que estaba bien es cemento picado que usted la conoce porque pasea por allí no se ha puesto la de la izquierda que está en tierra? pregunto la comunicación es inexistente en la calle Cañizal señor alcalde la comunicación con el equipo de gobierno es inexistente pero total y lo sabemos todos el tema caldecente pero pero de verdad que viene hace años que lo empezó y me pareció muy bien y yo lo alababa al señor Cristó cuando era presidente de Olivares el de los autobuses que todos los martes lo veíamos en la puerta del ayuntamiento reclamando los autobuses la línea Artemio tiene que resumir esto no es un debate de política general es una petición concreta concreta no no si es sí pero pero no podemos a ver todo tiene un límite en el tiempo yo le ruego le ruego que en su intervención vaya concretando los puntos y vaya acabando por favor vale le pregunto ¿cómo está el tema de los autobuses que tanto se reclamó hace tres años peor que antes igual que todo que se está acumulando peor no sé por qué se reclamaba y no se hacía ahora nada yo no le puedo aconsejar porque usted es el alcalde y yo no soy nadie no nos haga edificios en la prensa y luego no se realicen en la calle hágalos en el barrio pocos muchos visítenos explíquenos díganos algo explique lo que se va a hacer que la asociación de vecinos a la cual pertenezca le pregunte un barrio ¿qué se va a hacer? pues no tengo ni idea y entonces ¿qué pintáis? pues nada no se nos consulta y claro así están saliendo las cosas hay calles en los barrios y yo si usted quiere que anda por ahí se las enseño que cuando pasa una furgoneta tienen que bajarse y los vecinos levantan los cables porque da en la furgoneta hay calles que en dichos sitios no pueden pasar como no vamos a ver están hechas una pena pero no se les va a tocar se les va a tocar a las que se ven donde pasan que nosotros queremos que los vecinos señor alcalde disfruten de lo bueno el que esté escondido en el último rincón del barrio como el que vive por ejemplo en la calle Salamanca queremos que tenga su comodidad lo mismo el de la calle Salamanca que el de la calle Aldaras que el de la calle de Vistalegre o de donde sea y no hay están llenos de maleza y ahí no se va a tocar señor alcalde ahí no se va a tocar ¿por qué? porque no lo ven porque no se dan las fotos y a nosotros lo que nos interesa es que el vecino viva tranquilo y bien que esté a gusto y que lo que se gaste como usted dice que se gaste donde se necesita no donde no se necesita el asfaltado siempre es necesario por supuesto y los 900.000 euros pues me parece muy bien pero siempre que se va a echar ahora mismo y no hemos sido los únicos pero no hemos siempre que se va a echar en la casa no se va a 10 minutos hablando más que una intervención de las nuestras yo le ruego que resuma resuma la situación porque este tipo de intervenciones del público son intervenciones cortas son intervenciones en las que se expone un asunto de manera breve para que todos tomemos conocimiento de él se lo ruego es que es general y a lo mejor la intervención se está alargando porque las asociaciones de vecinos no se la pueden exponer al ayuntamiento y tenemos la oportunidad dos minutos más para acabar dos minutos más como quiera si quiero corto porque no tengo ni para empezar con dos minutos señor alcalde así que la agradezco ya se lo he dicho dos minutos más y resuma muchas gracias le pido que atienda a los vecinos que gracias a ellos están ustedes ahí y esos señores ahí y no nos abandone como nos tienen abandonados habría pachar pachar no dos minutos tres cuartos de hora y le repito señor alcalde en plan general reciba a los vecinos usted y sus concejales que es el compromiso muchas gracias muchas gracias por un espacio breve de tiempo tiene la palabra la concejal de barrios bien si quieren si tienen a bien pues ustedes escucharme porque estamos ahora ya fuera del reglamento y estamos simplemente pues bueno yo les voy a decir voy a decirles para no hacer intervenciones largas la primera es que nosotros somos vecinos y yo soy vecina desde hace 58 años de esta ciudad y desde luego no le voy a quitar la razón respecto a cómo está la ciudad a cómo estaba y cómo ha ido estando porque siempre hay necesidades y como siempre hay necesidades ustedes tienen la obligación de decirnoslo nosotros tenemos la obligación de resolver en este momento pero en todo caso el estado de la ciudad pues no es perfecto evidentemente luego se puede considerar medio lleno medio vacío pero no es perfecto somos lo conocemos como está la ciudad somos personas normales tan normales tan normales que no exigimos nada para poder hablar con nosotros somos personas asequibles somos vecinos y vecinas de esta ciudad por lo tanto además somos demócratas hasta el punto de que hoy nosotros podemos hasta tener problemas porque ustedes no han cumplido el reglamento para poder intervenir en el pleno incluso levantando no lo han cumplido porque tiene que presentarse por escrito previamente y a todos los demás les hemos pedido siempre que lo cumplieran entonces al final nos van a decir ¿por qué a unos sí a otros no? pues porque somos demócratas porque son vecinos y porque no nos dejamos a escucharles y continúo con eso yo he asumido la concejalía de barrios ya he dicho siempre la he asumido no sé hace cuánto tiempo la verdad porque a mí este tipo de cargos tampoco me llenan bueno pues desde octubre bien yo no lo sabía pero en todo caso tampoco eso es una crítica al concejal de barrios anterior ni mucho menos lo que quiero decir nunca lo hemos hecho lo que yo quiero decir es que hemos ido a ver a todos los barrios sí nos han contado las cosas entre Miguel Ángel y yo porque son varios barrios y hasta tal punto somos personas normales que les hemos dado el teléfono personal porque solo tenemos uno y lo pagamos nosotros el teléfono personal no no si se lo digo porque usted ha hablado de los baches le he dado la razón pero eso también es verdad y le he dado mi teléfono personal para que si había algún asunto concreto o por supuesto también a través del registro cuando quieran pudieran llamarnos no he recibido ninguna petición de reunión ni por escrito ni en el teléfono personal por lo tanto lo que no puedo admitir es lo que no puedo admitir es que hay falta de comunicación y si la hay en todo caso no ha sido porque ustedes la hayan pedido y yo me haya negado ni Miguel Ángel ni yo sino porque bueno tampoco hace tanto tiempo que hemos pasado por allí para que ustedes tengan peticiones nuevas o algo o sea la primera petición que tengo es la de hace dos días por registro y yo les voy a contestar a ustedes por escrito igual que les contesto ahora igual que no me importa ir a la reunión se lo dije entonces y se lo vuelvo a repetir siempre que quieran que yo vaya al barrio para una cosa concreta yo voy a ir al barrio pero si puedo soy una persona limitada también soy una persona limitada lo dije lo voy a hacer y salvo una cosa imposible pues estaré allí donde ustedes me digan se lo dije entonces no a los de Faveza a las asociaciones que he ido se lo ha dicho Miguel Ángel a las que ha ido para nosotros nos da igual una que otra todas las asociaciones son iguales lo dije entonces se lo vuelvo a decir ahora pero no la primera notificación que he tenido de ustedes después de haber estado por los barrios ha sido por registro sin pedir cosas concretas diciendo no se ha hecho nada diciendo no hay comunicación en términos generales en las comunicaciones que nos dicen y luego ya les explico un poquito lo de por qué no se ha hecho nada o si se hace nada o si se hace algo bueno siempre que ha habido asfaltado o sea grandes obras en el barrio se ha ido a comunicar al barrio para que nos dijeran las sugerencias luego las opiniones del barrio son las opiniones del barrio las políticas son las políticas que nosotros no las utilizamos en este caso porque asumimos las del barrio y las técnicas son las técnicas y hay veces que ustedes piden una obra y los técnicos dicen no mejor es esta porque es así o esta no se puede pero nosotros políticamente no decimos asfáltame mi calle eso es lo que les estoy diciendo políticamente no intervenimos pero los técnicos municipales y no les estoy echando la culpa porque ellos son responsables saben si se puede hacer una cosa si es mejor hacer tres calles juntas en un lado y dejar para otro año otra esa es la única razón por la que esas cosas pueden variar respecto a lo que ustedes piden y respecto a las pequeñas obras cuando ustedes dicen las pequeñas obras y las pequeñas actuaciones nosotros se lo transmitimos a los concejales y a los servicios correspondientes en obras por ejemplo para una gran obra se puede contratar a una empresa para una pequeña obra apenas tenemos personal en el ayuntamiento porque la patrulla de obras se fue desmantelando porque se quería privatizar eso ya es una opinión política pero bueno está así no tenemos personal en el ayuntamiento y lo que vamos a hacer es ahora con los planes de empleo que han empezado a trabajar hace diez días han tenido el curso de seguridad y salud y están empezando ahora intentar esas cosas pequeñas que las tenemos que yo me voy a comprometer me comprometo no es que además es que por qué no a decirle esto que pidieron sí esto que pidieron no esto se ha hecho esto se nos ha olvidado y se lo voy a hacer primero les contestaré por escrito a eso sigo diciéndoles cuando ustedes me llamen o quieran venir aquí a hablar conmigo las medidas de mis posibilidades me dicen mañana a las ¿qué hora? bueno pues yo miro a ver si puedo ese día y si no buscamos otro cosa que no han hecho de verdad no lo han hecho y respecto a las obras yo les voy a contestar a todas las que hemos ido anotando que alguna a lo mejor hasta se nos ha pasado porque van a empezar a arreglarse ahora con los planes de empleo ¿por qué? porque son pequeñas obras para las que no se puede hacer un gran contrato si no llegamos con los planes de empleo pues tendremos que contratar como hemos hecho también una empresa de mantenimiento para que las vaya haciendo poco a poco y también les digo agradezco que hayan venido agradezco que hayan venido a mí me parece que esto es positivo agradezco al señor alcalde que les haya permitido hablar agradezco a Paco porque en realidad no tenemos nada que ocultar y me parece que es bueno que haya un movimiento vecinal reivindicativo me parece que es bueno porque nos pone a todos las pilas pero que sea a ser posible también un poco justo y un poco tolerante porque yo no, no es que yo si supiera yo arreglarle el bache y esto ya es una bobada pero sí que ya me ha dicho si supiera yo arreglar no sé qué iba allí con la pala y lo arreglaba pero es que por mucho que yo quiera a veces me pasa como a ustedes no hacen nada por el barrio pues sí, sí que hacen ¿verdad? pero seguro que hay vecinos que dicen no hacen nada por el barrio seguro que se lo dice alguno no lo sé no lo sé no lo sé ojalá no ojalá no se lo digan bueno disculpa que dije dos minutos disculpen que ha sido un poco más bueno muchas gracias a todos Artemio la conversación la seguimos ya fuera del salón de plenos para ver el salón de plenos